Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el automovilismo y bueno, esta tiene que ver precisamente con el ex miembro de la academia de Mercedes de Fórmula 1, Pascal Berlain porque como sabemos, ahora Pascal Berlain ha fichado por Magintra para competir en la nueva temporada 2018-2019 la Fórmula E porque como sabemos, el piloto alemán era uno de los candidatos al segundo asiento de la escudería Toro Rosso pero finalmente debutará en la categoría eléctrica de la FIA y bueno, como sabemos, ya empezaron los test de pretemporada 2018 en la Fórmula E y recordemos que en At-Tiriya, en Arabia Saudita, en diciembre va a empezar la nueva temporada 2018-2019 la Fórmula E y que además, esa carrera marcará el debut de los nuevos Monoplaza de Generación 2 y bueno, en cuanto a Pascal Berlain, bueno, le deseo la máxima suerte, la mejor suerte en su aventura con el equipo Magintra en la Fórmula E y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao